Bueno, quiero confesar que es muy difícil para los abogados, hemos hecho ejercicio profesional, y creo que para todos los asambleístas, analizar profundamente todo este código. Está bien tratado en los cinco libros, pero hay dificultades en todos y en cada uno de los libros, y el tratamiento que se está haciendo acá ayuda o coadiuva por lo menos a que en el debate se analizan ciertos temas. No todos, no se puede, no todos. Por eso corresponde a la comisión respectiva el tomar todas aquellas intervenciones que coadiuven a mejorar los artículos de la ley en los libros correspondientes. Por las dificultades que tiene precisamente, yo he tomado un solo aspecto, este de determinar la lógica jurídica en este código. El código recoge todos los procedimientos de nuestra legislación. No sé si sean 10, si sean 15, si sean 20, nunca están enumerados, no los he contado. Pero van desde el procedimiento civil y penal, procedimiento laboral y hasta el procedimiento internacional. Es sumamente difícil condensar en un código todo lo que en procedimiento se requiere, se necesita, que es urgente. Por eso es que advierto que la comisión tiene mucho trabajo, porque todos los aportes que se están dando en esta mañana, adiuvan o coadiuvan al mejoramiento del texto y del contenido de este código. Yo insisto, compañero presidente de la comisión, en mi pedido de la intervención anterior, para que se saque del libro 2, actividad procesal, el título 1, disposiciones generales, el capítulo 1, citación, para trasladarlo al libro 3, antes del capítulo 2, contestación y reconvención. Esto, repito, por lógica jurídica. Y siguiendo este mismo procedimiento, yo tengo aquí en el libro 5, sobre la ejecución, en el capítulo 2, denominado ejecución de obligaciones de dar, hacer o no hacer, que empieza regulando en el artículo 386 hasta el 389 del proyecto de esta ley, los modos de ejecución de las obligaciones de acuerdo a la naturaleza de cada una de estas obligaciones de dar, hacer y no hacer. Es evidente que no se ha seguido un orden lógico en la codificación, puesto que, para la ejecución de todos los tipos de obligaciones, se deben cumplir las normas y los presupuestos establecidos en los artículos subsiguientes a las disposiciones particulares, para la ejecución de cada tipo de obligación, ubicadas en los artículos 386, 387, 388 y 389. Los requisitos y presupuestos procesales comunes para la ejecución de cualquier tipo de obligación contenida en el título de ejecución, están ubicados en los siguientes artículos, 390, 391, 392 y 393. Considero que, en aplicación a la correcta técnica legislativa, se deben ubicar estos artículos generales antes de la regulación individual para la ejecución de cada tipo de obligación ejecutiva. Es decir, que a las mencionadas disposiciones comunas se les establezca antes del artículo 386 del proyecto de ley. Independientemente del ordenamiento de las disposiciones señaladas, considero que, en el artículo 392, referente al contenido del mandamiento de ejecución, se debe incluir en el numeral tercero que, además de contener la orden al ejecutado, al ejecutado, entre comillas, al ejecutado de pagar o cumplir con la obligación en el término de cinco días, el mandamiento de ejecución debe otorgar también la opción de dimitir bienes voluntariamente por parte del ejecutado, antes de que se cumpla el plazo para el pago y así no tener que recurrir a la vía de la premio fozoso. ¿Por qué esto? Porque ahí existe la alternativa otorgada por el Código Civil de Procedimiento Civil vigente en el primer inciso del artículo 438 que dispone lo siguiente. Artículo 438. Ejecutoriada la sentencia, el juez, al tratarse de demanda por pago de capital e intereses, fijará la cantidad que debe pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale, recalco, señale dentro de 24 horas bienes equivalentes al capital, intereses y costas. Si hubiera sido condenado a pagarlas. Muy clara, muy clarísimo el artículo 438. Entonces, es importante que la ley reconozca aquí, en el proyecto, esta posibilidad que no se ha tomado en cuenta en el proyecto. Pues de esta manera el deudor puede demostrar en la ejecución de la obligación su buena fe y su libre voluntad de cumplir con el pago de lo debido, a pesar de no contar con el dinero, pero sí tener uno o varios bienes que puedan cubrir la deuda. Bien, con respecto al artículo 393 del proyecto de ley, referente a las causas que podrá invocar el deudor, esta es la segunda parte, para oponerse al mandamiento de ejecución, se reconocen únicamente siete de los once modos de extinguir las obligaciones establecidas en el artículo 1583 del Código Civil. Entre los modos de extinción de obligaciones que se excluyen del mencionado artículo del proyecto están las siguientes, no se encuentra en el proyecto, la convención, la declaratoria de nulidad o rescisión, la condición resolutoria y la prescripción. Es lógico que la prescripción en este caso no se deba establecer, pero sí las otras obligaciones. No considero razonable que se excluyan estas figuras como causas en las que el deudor pueda oponerse al mandamiento de ejecución, pues la convención puede ser realizada entre las partes con la finalidad de extinguir la deuda por mutuo acuerdo. La nulidad o rescisión podría ser declarada en contra del título de ejecución o de la misma providencia que contenga el mandamiento de ejecución por violación del procedimiento o cualquier otra causa que vise el trámite. La condición resolutoria podría extinguir la obligación originada en fuente contractual. En definitiva, yo sí creo que debemos hacer un análisis más profundo de este código para que recogiendo lo que dicen todas las leyes de procedimiento en nuestra legislación podamos tener un código que permita, en definitiva, que los administradores de justicia y los abogados podamos tener con claridad todas las reglas de juego de nuestras propias áreas, pero manteniendo siempre la lógica jurídica que en estos casos son indispensables. Gracias. Gracias.